Por cierto, les informo, el día de hoy acaba de salir nuevo desafíos de Neymar Voy a estar subiendo la guía de todos aquí en el canal, así que por eso suscríbanse y activen la campanita Y cabe recalcar que el primer desafío te pide que vayas a buscar personajes de fútbol en el mapa de Fortnite Si nosotros le damos click al desafío, fíjate más o menos por aquí, habla con un personaje de fútbol Te indica que aquí hay uno, o sea, la ubicación exacta no te la dice Creo que está ya, mira, creo que está ya, creo que está en Parque Placentero aquí O al menos es lo que parecía, mira, mira, aquí hay uno en la mera cancha de fútbol, brother Está súper oculto, está súper oculto, aquí lo tenemos, el primero Y con uno basta, golpea distancias del balón de fútbol Vamos a completar este desafío de una vez Ahí está, ok Ah, es desbloqueado, ok chicos Tal parece que con el balón que tú desbloqueaste Tienes que completar todo este desafío Oh, ¿qué me dice el desafío? Golpea dianas con el balón de fútbol Dianas, ¿qué es? Ah, ya están las dianas, brother Allá están las dianas What the fuck, ¿qué es esto? Uno Dos Ojo Está medio complicadito hacer este tipo de desafíos, eh Hijo de la guayaba Se está complicando Dale Ah, la está fallando bien fácil Vale, ya tenemos otro desafío completado Ahora tenemos que hacer otro desafío con este personaje Distancia de desplazamiento a pie O sea, quiere Que empiece a moverme, ¿verdad? Tabulador Sí, sí, sí Creo que quiere que empiece a moverme Aunque no estoy muy seguro Si moverme o patea el balón Vamos a intentarlo de todos modos Ok No, no estoy sintiendo Que el desafío se esté completando Sí, sí, sí Se está completando Básicamente te está pidiendo que avances a pie Y ya está O sea, es un desafío bastante Sencillito Pero que podría llegar a complicarse Ok Vamos a seguirlo intentando Para aquí desbloquear todo lo de Neymar, eh Imagínate que en una sola partida Podamos desbloquear todo Y entonces ya Ya todavía no No me sigue contando Como que me haya desplazado Está muy raro este desafío Se me hace que está bugeado, eh Me lo empezó a contar Ya hasta que utilicé el balón Está muy raro todo esto Ok Yo creo que con esta distancia Ya habré completado el desafío Pero Por lo visto No me lo cuenta O sea, está extremadamente raro Yo voy a seguir avanzando Porque sí, ¿sabes? Porque el desafío Me lo está pidiendo Y luego voy a regresar A ver qué más le pide ¿Ya no? Ya, güey Es más, ni siquiera me aparece el balón Ah, ahora ya Ahora sí, ya Ok, ya completé dos desafíos Ahora me dice también lo siguiente Vamos a ver si me pide algo más Eh, completa misiones de personajes de fútbol Me pide cinco Y completa misiones Ah, ok Entonces de eso trata, chicos De eso trata Eh, básicamente lo que tienes que hacer Es completar tres misiones Ok Y una vez que tú hayas Suntado esas tres misiones Vas a poder desbloquear Una cosa en específico Mira, a la chistacita Pero bueno Al menos ya vimos Lo que es el desafío Espero te haya servido de algo Ya sabes Tienes que venir aquí A para que te entero Hacer los desafíos que te pide Y una vez Conforme tú vayas haciendo Los desafíos Que te pide La imagen te vaya pidiendo Con eso ya la armas O sea, ya con eso La terminas armando Y ya con eso Terminas haciendo el desafío Espero te haya servido de algo